¿No? Más o menos de los territoriales Hace el tiempo, mueve la pelota dos veces Está feliz El Salvador Con el empate a cero acá en Washington Cuidado, es inteligencia y mamita Gol del Salvador, autogol Autogol del Salvador Miguel Trauco Un pelotazo desde su propio campo El Salvador Trauco que mete la pierna Lo descoloca al ese ¿No había un solo atacante de El Salvador? No había nadie de El Salvador No había absolutamente nadie Mi pregunta es Trauco de larga distancia Le mete la punta del pie Lo desacomoda Galece Y el balón se va adentro El Salvador uno Perú cero Gol de Leche Gloria Un golazo para tu nutrición Ahora, mi pregunta es Mi pregunta es ¿Le habla o no Pedro Galece? ¿Le habla o no Pedro Galece? Porque hay muchas de esas situaciones Tampoco es que sea el defecto de un lateral O un defensa Sino que a veces el arquero no habla ¿Pero qué le va a decir el arquero ahí? Llegó por intermedio Señores de Oscar Serén En tiempo de descuento Nos mató de contra La gol de El Salvador No puede ni creerlo Construye con aceros Arequipa La seguridad de un fierrazo Bueno, asume riesgo Perú Porque estaba en busca del empate Regresa mal Perú Y la velocidad de la selección de El Salvador Hace que se ejecute el segundo gol Para el cuadro centroamericano Discrepo eso de la selección de El Salvador La velocidad La velocidad de ese jugador No, no, de acuerdo La velocidad del que anota el segundo gol Increíble Dos llegadas en todo el partido Un autogol Y la contra en el último minuto No sé si es el peor partido de Perú De la era gareca Yo creo que sí El más Pero el más bajo En cuanto a rendimiento Con el de Venezuela en Lima ¿Qué? Eliminatoria No, no, no Este es el más bajo No, este es el más bajo